Soledad Te quiero tener cerquita de mí Para más nunca soltarnos Debes saber Que en un día yo te pude olvidar Sigo sintiendo tu piel Y es lo que me dejaron mal Tan solo dime hasta cuándo Te echaré en mi calendario Esperando pa' encontrarnos Papi no seas malo, también valgo Me la paso pensándote, sí Tengo problemas con el reloj Como el aire en 16, yo siento tu piel ¿Qué fue lo que pasó? Que se congeló Tú me hiciste brujería Dando vueltas en la cama todo el día Acepto, no sucedió como debía Yo te extraño todavía No es como antes Los segundos son gigantes Tengo tanto que contarte Pero no logro encontrarte Debes saber Que en un día yo te pude olvidar Sigo sintiendo tu piel Y es lo que me dejaron mal Tan solo dime hasta cuándo Te echaré en mi calendario Esperando pa' encontrarnos Papi no seas malo, también valgo Soledad, ¿qué te pasa? Que el día no cambian las horas Me le hiciste un hechizo al reloj O estás en contra Yo te sigo imaginando aquí Aunque me cueste aceptarlo Te quiero tener cerquita de mí Para más nunca soltarnos Debes saber que en un día yo te pude olvidar Sigo sintiendo tu piel Y es lo que me dejaron mal Tan solo dime hasta cuándo Te echaré en mi calendario Esperando pa' encontrarnos Papi no seas malo, también valgo Soledad Soledad Que Dios te va Que Dios te va Que Dios te va